Pisa mi vida, pisa, pisa mi amor, pisa Vamos muchachos Yo te acorro de mi vida, yo te acorro de mi vida Yo te acorro de mi vida Estamos en esto, estamos pisa, pisa mi amor Eso, 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 eso Debo con la llana, yo te acorro de mi vida Debo con la llana, yo te acorro de mi vida Yo te acorro de mi vida, yo te acorro de mi vida Yo te acorro de mi vida, yo te acorro de mi vida Pisa mi vida, pisa mi amor, pisa mi vida, pisa mi amor Pisa lo, pisa lo, pisa lo Vamos chicas, vamos chicas de ato Te acorro de mi vida, pisa, pisa mi vida Debo con la llana, yo te acorro de mi vida Yo te acorro de mi vida, yo te acorro de mi vida Caballito negro, caballito blanco, caballito negro, caballito blanco, caballito a correr de las competencias. Caballito negro, caballito blanco, caballito negro, caballito blanco, caballito a correr de las competencias. Caballito negro, caballito blanco, 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 caball ¿A quién estarás mirando? Mira repuesta mi solito, ¿a quién estarás mirando? Mira repuesta mi solito, ok, yo soy sorterrista Mírame pues a mí solita Porque yo soy ser alterita Mi deseo de un ayeto Serás tú Seré yo Cúpame, 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 desplamo Serás tú, seré yo Cúpame, cúpame, desplamo Llorarás, sufrirás Y no lo dejes de tu lado Llorarás, sufrirás Y no lo dejes de tu lado Pisa mi vida, pisa Pisa mi vida, pisa Písalo, písalo, písalo Así se van, consulto El no valió es tu paz Y tu paz nos piden Dios De atrás, caballita ¿Qué serás tú, seré yo? Cúpame, cúpame, desplamo Serás tú, seré yo Cúpame, cúpame, desplamo Llorarás, sufrirás Más de menos, desplamo Más de menos, desplamo Llorarás, sufrirás Más de menos, desplamo Más de menos, desplamo Más de menos, desplamo ¡Ay, cambio,管iza! ¡Ay, tenía un navidad! ¡Ay, yo, tenés la bicia! ¡No la оказaban! ¡No hay que irnos más! 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 ¡No hay que irnos más allá! ¡Vamos! ¡Ay, sólidos los marzos! ¡Record, el marzo, inició el coronavirus! ¡Para todo el tiempo! Maldita corona se lleva a las cosas más seguidas Fuerza de paso, fecha inolvidable Coronavirus, ha llegado el Perú Hay que quedarnos en nuestras casitas Hay que lavarse, cierren las manitos Fuerza de paso, fecha inolvidable Coronavirus, ha llegado el Perú Hay que quedarnos en nuestras casitas Hay que lavarse, cierren las manitos Maldita corona se lleva a sus amistades Maldita corona se lleva a las cosas más seguidas Fuerza de paso, fecha inolvidable Coronavirus, ha llegado el Perú Hay que quedarnos en nuestras casitas Hay que lavarse, cierren las manitos Fuerza de paso, fecha inolvidable Coronavirus, ha llegado el Perú Hay que quedarnos en nuestras casitas Hay que lavarse, cierren las manitos Hermanos y afroitanos, he hecho bajo la guardia Quedamos que ya no pasen De este batito en tu edad De este anto pasará De este batito en tu edad 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 Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. Unión deportiva de Ayatuda, con su propio estilo, maravilloso. ¡Deportivo Ayeto!